Estados Unidos pone sobre la mesa su nueva estrategia, formular un nuevo pacto sobre armamento nuclear con Rusia. Sin embargo, para llegar a este punto, la administración de Donald Trump se retiró de los tratados anteriores, lo cual ha incrementado la tensión entre ambos países, y es que esto dio rienda suelta a la creación de nuevo armamento. Antes de ver cómo el panorama se complica aún más cuando Estados Unidos busca incluir a China en el pacto, a pesar de que el país asiático no tiene ni de cerca el armamento nuclear de Estados Unidos y Rusia, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que propondrá un acuerdo trilateral de control de armas a Rusia y China para intentar prevenir una costosa carrera armamentística, según una declaración distribuida por la Casa Blanca. Propondré una audaz iniciativa de control de armas trilateral con Rusia y China para contribuir a evitar una costosa carrera armamentística y para trabajar juntos en la construcción de un futuro mejor, más seguro y más próspero para todos, dice la declaración de Trump al cumplirse el 50º aniversario del Tratado de No Proliferación Nuclear. El anuncio aparece en medio de debates sobre el futuro del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicos del 2010, el último convenio para controlar el armamentismo que sigue en vigor entre Rusia y Estados Unidos. El nuevo Star expira en febrero del próximo año y Estados Unidos no se ha comprometido a prorrogarlo, alegando que propicie en su lugar un nuevo régimen de control de armas estratégicas que puede incluir también a China. En su declaración, Donald Trump acusó a China de buscar duplicar su arsenal nuclear en la próxima década y criticó a Rusia por desarrollar nuevos tipos de sistemas de lanzamiento costosos y desestabilizadores. Más temprano, el subsecretario de Estado adjunto para la no proliferación y seguridad internacional, Christopher Ford, dijo que Washington ya inició de hecho conversaciones con Moscú sobre el futuro control de armas nucleares y extendió una invitación a China para sumarla al diálogo, pero no ha recibido aún una respuesta de Pekín. Por su parte, el gobierno de Rusia alertó que Estados Unidos se estaría planteando el uso de armas nucleares como una nueva alternativa política. Al parecer, Washington decidió considerar el conflicto nuclear como una opción política real, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comparecer ante la prensa. La alta funcionaria advirtió que los estadounidenses modernizan su arsenal nuclear para dotarle de nuevas capacidades, lo que eleva la probabilidad de que las empleen. Zajárova indicó que genera preocupación, en particular, el programa de Washington para aumentar la gama de armas nucleares de baja potencia. Esto lleva evidentemente a una disminución del umbral para el uso de armas nucleares, remarcó. Estados Unidos, subrayó la portavoz, para tratar de darle legitimidad a sus actos habitualmente, alega supuestas amenazas de Rusia y China. Zajárova también declaró que Rusia está muy preocupada por las declaraciones de varios altos cargos estadounidenses, que intentan utilizar el Tratado de Cielos Abiertos con fines políticos internos. Estamos seriamente preocupados por las declaraciones de algunos altos cargos y parlamentarios de Estados Unidos, que intentan convertir el Tratado de Cielos Abiertos en una moneda de cambio en sus juegos políticos internos, dijo en una rueda de prensa. Subrayó que Moscú considera este documento un mecanismo importante para garantizar la seguridad europea y la transparencia en el ámbito militar, al igual que el documento de Viena del 2011 sobre medidas de fomento de la confianza y seguridad. Recordemos que en octubre pasado, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Elliot Dengel, comentó que la Casa Blanca estaba considerando retirarse del Tratado. Tiempo después, el diario The Wall Street Journal comunicó citando fuentes que el presidente estadounidense, Donald Trump, había firmado un documento sobre la intención de Washington de abandonar el Tratado de Cielos Abiertos. Por su parte, el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Sillería Rusa, Vladimir Ermakov, afirmó en noviembre que Rusia tiene preparada una respuesta ante la posible salida de Estados Unidos del acuerdo. Recordemos que el Tratado de Cielos Abiertos fue firmado en 1992 en Helsinki y autoriza a los observadores militares a proteger imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. El documento cuenta actualmente con 34 signatarios, incluida Rusia, que lo ratificó en mayo del 2001. Por su parte, China no tiene intención de unirse a las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia dedicadas al control de armamento. Y es que Pekín tiene planes de participar en los esfuerzos internacionales encaminados a lograr el desarme nuclear, según declaró el portavoz de la Cancillería China, Shaolin Yang. El 5 de marzo, Christopher Ford, Secretario de Estado Adjunto para la No Proliferación y la Seguridad Internacional en Estados Unidos, leyó una carta del presidente estadounidense, Donald Trump, dirigida a la ONU, en la que el mandatario indicó que tiene la intención de ofrecer a Rusia y China una nueva iniciativa de control de armas. China ha repetido muchas veces que no piensa participar en las llamadas negociaciones trilaterales sobre el control de armamento entre Moscú, Pekín y Washington. Es nuestra posición firme, dijo el diplomático. Según Zhao, la negativa de su país de participar en estas conversaciones no significa que China no participe en los esfuerzos internacionales encaminados a lograr el desarme nuclear. El portavoz precisó que para la Cancillería China resulta evidente que Estados Unidos primero debe responder a los llamados de prolongar el Tratado Star 3 de la parte rusa, así como a reducir su arsenal nuclear para crear condiciones para que otros países se unan a las negociaciones multilaterales sobre el desarme nuclear. China es partidaria del carácter defensivo de su política militar. Nuestras fuerzas nucleares se mantienen a un nivel mínimo, necesario para garantizar la seguridad nacional. Destacó el portavoz, agregando que Pekín vota por el desarrollo pacífico y no tiene planes para participar en ninguna carrera armamentista. Pero lo cierto es que China vive constantes momentos de tensión en el tema militar con Estados Unidos, como por ejemplo la llegada del portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt al puerto vietnamita de Da Nang, que según el país asiático representa una expansión de la presencia militar estadounidense en el mar de la China meridional y desafía los intereses de seguridad nacional de China, según opinan los expertos. Y es que la llegada a Vietnam es un importante señal de Estados Unidos que tiene la intención de fortalecer su posición marítima en el Pacífico Occidental y en el mar del sur de China. Al mismo tiempo, Vietnam muestra su apoyo a la presencia de la Marina de Estados Unidos en la región, según opinan los expertos. Sin embargo, apenas se puede decir que Vietnam y Estados Unidos tienen plena confianza mutua en la esfera militar y política. Tal como lo comenta el director del Centro de Seguridad Marítima China-ASEAN del Instituto de Nacionalidades de Wanchi, He Hongliang, Estados Unidos espera que Vietnam pueda convertirse en una parte importante de su estrategia indo-pacífica. Vietnam, por su parte, quiere usar la presencia e influencia de Estados Unidos para mantener un equilibrio de poder que necesita la región. Según Chen, la expansión de la presencia militar estadounidense preocupa a China porque pone en peligro sus intereses de seguridad nacional. China siempre espera asegurar la estabilidad en la región por medio de acuerdos o normas con la participación de los países de la región. No involucra a los países extra-regionales para solucionar controversias, puesto que esto haría que la situación fuera más tensa y complicada. Vietnam es vecino de China y, desde este punto de vista, es más importante para China que para Estados Unidos, según observan los analistas. La tarea más importante de la diplomacia china es mantener contactos diplomáticos y militares estables con Vietnam. China no quiere un serio alejamiento ni conflicto en sus relaciones con Vietnam. Sin embargo, la continua expansión de la presencia militar de Estados Unidos en el mar de la China meridional desafía sin duda los intereses de China y amenaza su seguridad nacional. En este caso, en respuesta, China debería reforzar su posición como potencia marítima y fortalecer su marina. Pero volviendo al tema ruso-estadounidense, el Tratado Star 3 de Armas Nucleares, que vence el 5 de febrero del 2021, es el único acuerdo que vincula a Rusia y Estados Unidos. Después de que Washington rompiera definitivamente, en agosto pasado, el Tratado INF de misiles de medio y de corto alcance, la Casa Blanca, hasta el momento, no ha anunciado su intención de prorrogar el Star 3. Y es que Estados Unidos insiste en un nuevo tratado que incluya a China, algo que el país asiático ya ha rechazado en varias ocasiones. Rusia, a su vez, considera que se deben tomar en cuenta también los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido, países que no participan en ningún proceso de control de armas. Y es que, en palabras de Sergei Lavrov, es preocupante la falta de claridad respecto al futuro del Tratado Star. El año pasado, lo dije desde esta tribuna, porque creemos importante conversarlo. A su juicio, la prórroga del Star sería un paso razonable que permitiría prevenir la degradación en materia de estabilidad estratégica y evitar la plena destrucción de los mecanismos de control y limitación en la esfera de armas nucleares y sus portadores. El presidente de Rusia, al considerar todas estas circunstancias, propuso a Estados Unidos prorrogar el Tratado Start sin fijar condiciones previas, recordó el canciller. Y es que el Tratado Star 3, suscrito en 2010, limita los arsenales de Rusia y Estados Unidos a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes, desplegados y en reserva. Además, obliga a Rusia y a Estados Unidos a intercambiar información sobre el número de ojivas nucleares y deportadores dos veces al año. De esta forma, se vive un incierto panorama sobre un posible acuerdo nuclear entre ambas potencias. Y es que la inclusión de China también demuestra la preocupación de Occidente por el acelerado crecimiento del gigante asiático. ¿Se debe incluir a China en este pacto? ¿Acaso este es un tema que corresponde únicamente a Rusia y Estados Unidos? ¿Y qué pasa con el resto de la comunidad internacional? ¿Qué crees tú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!